Y una olla ya bien caliente para guisar nuestro guandulo, echamos ajo machacado, las verduras que tenemos picadas y tenemos un poco de sazón licuado, de roncero que hemos preparado Entonces, ahora vamos a echarle un poco de salsa o, si tienen tomate, pueden picarlos, licuarlos y es lo mismo Ahora vamos a echarle otra leche de coco que la hemos licuado en la misma agua de los guandules para que queden bien espesos movemos y echamos nuestro guandule que vamos a hacer ahora un poco de pimienta un poco de sazón o caldo de gallina y un poquito de sal, no mucho al final lo que nos puede faltar en la comida con sal es el orégano en porra ahora tapamos y dejamos hervir por media hora estos guandulitos secos están en otro nivel sabroso y y